Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Oscar Luébano del canal de Los Luébano y en este vídeo les voy a dar algunos tips, les voy a enseñar de manera sencilla cómo ustedes pueden convertirse en millonarios, así es, en millonarios, si ustedes son disciplinados y están invirtiendo en los instrumentos de manera correcta. En este vídeo también vamos a entender conceptos como el interés compuesto y cómo lo pueden aprovechar a su favor, así como también algunos instrumentos que les pueden ayudar a tener mejores rendimientos con riesgos moderados. Pero antes que nada amigos, vamos a hablar sobre un concepto muy importante a lo que muchos inversionistas le conocen como la octava maravilla del mundo, a lo que se le denomina como interés compuesto. El interés compuesto es algo muy interesante y si lo conoces lo puedes hacer trabajar a tu favor para tener ganancias y no tener que pagar por las pérdidas de tus intereses, ¿ok? El interés compuesto funciona de la siguiente manera y es lo siguiente, el interés compuesto no es más que los intereses que te va a dar una inversión a lo largo de cierto periodo de tiempo, a lo largo de un tiempo y estos intereses que te esté dando esta inversión es volverlos a reinvertir en la misma inversión y que estos mismos intereses se vayan sumando a los intereses que la misma inversión te va a dar a lo largo del tiempo. Creo que suena un poco complicado, pero con el ejemplo lo vamos a entender de manera correcta. Vamos a poner un ejemplo, vamos a invertir mil pesos, ¿ok? Este es el monto que vamos a invertir, mil pesos en un instrumento que nos dé 8% de rendimiento anual, esto significa lo siguiente. Significa que en el primer año vamos a meter mil pesitos y con un 8% de rendimiento anual, este nos va a dar 80 pesos de rendimiento. Al cabo de un año entonces vamos a tener mil 80 pesos. Pero ¿qué pasa si volvemos a reinvertir la cantidad que ya teníamos y los rendimientos que obtuvimos? Bueno, entonces el interés del año siguiente, del año número 2, va a ser sobre los mil 80. Entonces el 8% de mil 80 nos va a generar 86 pesitos de rendimiento, a eso lo sumamos y eso significa que en el segundo año vamos a tener mil pesos con 166 y 40 centavos. Y así consecutivamente, si lo seguimos reinvirtiendo, si seguimos reinvirtiendo los rendimientos que nos da la inversión y seguimos reinvirtiendo la cantidad que ya teníamos o incluso si aportamos más, esto va a ser un efecto que le llaman de bola de nieve y que va a hacer que los rendimientos con el paso del tiempo nos vayan dando mayores ganancias. Así es, por ejemplo, si seguimos al año número 3, va a ser sobre los mil 166 con 40, nos va a dar 93.31 de intereses y vamos a tener mil 259 con 71, ¿ok? Si seguimos haciendo lo mismo durante 20 años, significa entonces que los mil pesitos y los intereses que nos fueron dando estos mil pesitos año con año, nos van a dar la cantidad de 4,660 con 96 centavos, ¿ok? Con mil pesos al cabo de 20 años, gracias al interés compuesto, vamos a tener 4,660 con 96 centavos. Así es como funciona el interés compuesto. Y entonces les voy a hablar sobre un segundo concepto que también debemos de conocer y debemos de tener muy en cuenta en nuestras inversiones. Y este concepto es el concepto de la inflación. Y un segundo concepto, amigos, que deben de tener en cuenta independientemente si ustedes invierten o no invierten, a final de cuentas todos compramos cosas, es el concepto de la inflación. Y la inflación no es más que nada que el valor que pierde el dinero con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el año 2020, la inflación ha estado cerca de un 4%. Así es, 2020 ha estado cerca del 4%. O también esto quiere decir que el precio de las cosas ha aumentado en promedio un 4%. Muy bien, amigos, ahora que ya sabemos qué es la inflación y qué es el interés compuesto, les voy a dar dos ejemplos para que vean cómo funciona el interés compuesto en dos casos diferentes. Tenemos el caso de Paloma y el caso de Oscar, ¿ok? Ambos tienen 20 años y van a invertir para su retiro, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Paloma, ella de los 20 a los 40 años decide que va a aportar 2,000 pesos por mes, ¿sí? 2,000 pesos por mes en un instrumento que le está rindiendo de manera libre el 8% anual, ¿ok? Ya retirando la inflación, ya como le conocen como el GATS, ganancia anual total, le está dando el 8%, ¿ok? Entonces, aporta 2,000 pesitos por mes. Al cabo de este periodo, de estos 20 años, Paloma va a haber aportado 480,000 pesos. Y ya con todo y los intereses, al cabo de este periodo, Paloma ya tiene en su cuenta 1,098,287 pesotes. En cambio, Oscar, de los 20 a los 40, decide que no va a hacer ninguna aportación, ¿ok? Él no aportó nada de los 20 a los 40, pero en el caso de Oscar, de los 40 a los 65 y hasta su retiro, va a decir que va a aportar 5,000 pesotes por mes. Entonces, de los 40 a los 65 va a aportar 5,000 pesotes por mes. En total, Oscar habrá aportado 1,500,000. En el caso de Paloma, ella nada más aportó de los 20 a los 40, 2,000 pesitos por mes. Al cabo de este periodo, ella aportó 480,000 y estos le rindieron 1,098,000, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer Paloma es que de los 40 a los 65, a diferencia de Oscar, ella ya no va a aportar nada. Simplemente va a dejar su 1,098,000 trabajar solo de los 40 a los 65, ¿ok? En el caso de Oscar, él va a empezar a aportar de los 40 a los 65, 5,000 pesos por mes. En total, va a aportar 1,500,000 de pesos. ¿Y quién creen que al final de este periodo tiene mayores ganancias? Entonces, amigos, viene el momento de la verdad. Oscar, que decidió aportar de a partir de los 40 y hasta los 65, 5,000 pesos por mes, va a tener al final de su retiro la no despreciable cantidad de 4,386,356 pesotes. Nada malo. Pero ahora vamos a ver cuánto va a tener Paloma, que ya empezó un poco antes. Paloma, de los 20 a los 40, 2,000 por mes y después de los 40 a los 65, no aporta más nada. Simplemente deja su dinero trabajar. Al final, Paloma va a tener 7,521,591 pesotes. Y esto es, amigos, gracias al interés compuesto. Gracias al tiempo que Paloma estuvo invirtiendo. Si se fijan, Paloma estuvo invirtiendo desde más temprano. Fue menor la cantidad que estaba aportando mensualmente. Fue menor la cantidad en total que aportó, a diferencia de Oscar. Pero tuvo mayores rendimientos. ¿Sí? Y esto es por el tiempo, por el periodo. Mientras más tiempo tengamos nuestras inversiones, mejor serán los rendimientos si aprovechamos el interés compuesto. Y ya por último, amigos, les voy a dar algunos ejemplos de instrumentos que les podrían dar un rendimiento como el que les mostré en el ejemplo pasado. Un rendimiento con el que el GAT, la ganancia anual total, puede ser un 8%, ¿ok? Un 8% o más o tal vez un poquito menos, ¿ok? Entonces, dijimos que en el ejemplo que pusimos era un 8% anual neto. Un 8% anual libre, ¿ok? Y entonces, también comentábamos de la inflación. La inflación en los últimos años ha estado bastante estable. La verdad es que se ha mantenido. Y ha estado oscilando entre un 3% y un 4%, ¿ok? Entonces, vamos a tomar nada más para cuestión de pronósticos que la inflación esté en un 3.5%, ¿ok? Un 3.5% y nosotros queremos obtener un 8% anual neto, un 8% anual libre, ¿ok? Algunos instrumentos que les pueden dar estos rendimientos son los siguientes, amigos. Por ejemplo, hay un instrumento que se le llama SOFIPO, Sociedad Financiera Popular. Dentro de las SOFIPOs en México hay más de 30 SOFIPOs reguladas por la Comisión Nacional Bancaria. Una de ellas, por ejemplo, muy popular recientemente es la SOFIPO FINSUS o Financiera Sustentable. Si alguno de ustedes está familiarizado también con el programa de televisión Shark Tank, ahí sale una señora de apellido Armendariz. Esta SOFIPO es de ella, ¿ok? Entonces, FinSUS en el 2020 está ofreciendo rendimientos anuales del 12%, ahorita está en el 11%. Pero de todas maneras, si le restamos al 11%, el 3.5% a la inflación, estaríamos obteniendo un GAC o una ganancia anual total del 8%. Y la tenemos de esa manera muy sencilla, porque también las SOFIPOs tienen algunas facilidades que las exentan de impuestos hasta por 150 mil pesos aproximadamente. Entonces, aquí lo único que tienen que preocuparse, no hay comisiones, solamente la inflación, se la restan y ya quedó, ¿ok? Entonces, FinSUS nos ofrece ahorita un 11% anual. Si lo dejan a un año con ellos, obtendrían un 8%. Y si los intereses los vuelven a reinvertir, entonces sigue creciendo también su ganancia con el paso del tiempo. Una segunda que yo utilizo también es, para los que invierten en la bolsa, es una Fibra, es Fibra Monterrey. Actualmente, Fibra Monterrey, a los valores actuales, les está dando en dividendos más o menos un 10.5%. Entonces, si los dividendos de Fibra Monterrey, ustedes los vuelven a reinvertir, en títulos de Fibra Monterrey, ustedes estarán obteniendo aproximadamente un 7% de ganancia anual total, ¿ok? Es algo bueno. Y no está nada mal. Vamos entonces al siguiente. El siguiente también que les quiero comentar es un índice, es un indicador que es muy famoso entre el mundo de las inversiones en la bolsa de valores. Es el S&P 500. El S&P 500, amigos, ya les comenté en otro video, que es un índice el cual nos dice, nos indica cuál es el performance, cuál es el rendimiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Y el S&P 500, por ejemplo, en los últimos 10 años, ha estado rindiendo un 11.85% anual en promedio, ¿ok? Entonces, es un rendimiento bastante bueno. Si lo dejamos en un 11.85% y si a este le restamos la inflación, entonces tendríamos un 8.35%, ¿ok? ¿Y con qué instrumentos podemos invertir en el S&P 500? Seguramente algunos de ustedes ya lo saben. Para quien no lo sabe, pueden invertir a través de ETFs. Por ejemplo, el ETF VOO. O hay otro ETF que se llama SPY, S-P-Y. Y hay un tercer ETF que se llama IVV. Entonces, con cualquiera de estos tres ETFs, ustedes pueden invertir en este índice, ¿ok? Nada más, cuando vayan a invertir en cualquiera de estos ETFs, revisen cuáles son las comisiones que les cobra cada uno. Réstenle a eso las comisiones. Réstenle a eso también la inflación. Y tendrían aproximadamente un 8%. Y el tercero, es una maravilla también, es el Nasdaq 100. Este ETF, o este indicador mejor dicho, sigue a las 100 empresas más grandes de la bolsa de valores Nasdaq. Y tiene casi un 60% en empresas de tecnología, en empresas como Google, en empresas como Tesla, como Amazon, como Facebook, etc. ¿Ok? Si ustedes invierten en este ETF, este ETF de manera histórica, en los últimos 10 años, nos ha estado dando 17.13% en los últimos 10 años. Esto no significa que les va a dar un 17.13% en los próximos 10 años. Todo puede pasar. Puede pasar que les dé incluso más, o puede pasar que les dé menos, ¿ok? Entonces, esto es algo nada más con datos históricos. En los últimos 10 años les ha dado un 17.13%. Esto sería un GAT del 13.63%. ¿Ok? ¿Y con qué instrumento invertimos en el Nasdaq 100? Pues con un instrumento que se llama QQQ. Así lo encuentran ustedes, amigos, en la bolsa de valores como triple Q. ¿Ok? Y otra cosa que hay que agregar, amigos, es que si ustedes invierten en el S&P 500 y el Nasdaq 100, aparte de tener estos rendimientos, que históricamente han sido muy buenos, también ustedes, amigos, están respaldados por el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, si invierten en cualquiera de estos dos, están invirtiendo en dólares, o están invirtiendo en instrumentos dolarizados. Y si ustedes se dan cuenta, pues en los últimos 10 años, básicamente el precio del dólar ha doblado su valor. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, hace 15 años más o menos, estaba en unos 10, 11 pesos por dólar. Ahorita estamos hablando de los 21, 22 pesos. Entonces, también estos instrumentos, agreguenle lo que les daría el dólar. Y bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like, compartirle este video a quien creen que les pueda servir, y seguirnos en el canal de Los Nuevan. Muchas gracias y hasta la próxima.